y bueno bien preparados preparados así que si empezamos este viaje A ti doy a que se mueve, que se mueve. A ti doy a que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve. En esas palmas, palmitas, palmas, palmitas, bien fuerte, bien fuerte.